Cuando tienen sexo, ¿le gusta darle naigadas? Sí, a él la mato, mirá. Uh, ¿a la bosta? A la bosta medio canto. Bueno, bienvenidos a la parte número 30 de Preguntas Incómodas. Como verán, sigo acá en el auto porque hago la segunda presentación. Si viste la parte anterior, el video anterior, la parte 29, van a ver que sigo acá en el auto. Así que bueno, como les dije en el video anterior, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube le mande un mensaje a la computadora o a su celular avisándole que hay un nuevo capítulo que no se lo pueden perder. Y lo importante es que si te suscribís, vas a participar por los 5 sorteos que vamos a hacer, los 5 premios que vamos a realizar para todos ustedes en festejo de la llegada de los 10.000 seguidores. Así que bueno, no te olvides de suscribirte al canal para que puedas participar, porque los sorteos van a ser solamente para los que están suscriptos al canal. Así que bueno, sin hablar tanto como me gusta, vamos a la parte número 30. Bringa, decime tu nombre. Luciana. Zaquiel. Nacho. Alexi. Ulises. Mario. Tomás. Brian. Kevin Johansen. Yo soy Leo Xan, 73, semista, soy artista de trap y bueno, si quieren pases vos ministros para escuchar mi batería. Bien, ¿y vos? Hola, me llamo Todavía Romano, mi Instagram es 00romalotodavía. ¿Te gusta que la tenga grande o chiquita? No sé, depende. Intermedia, mientras que la sepa usar. Mientras que la sepa usar. Bien. ¿Se bañan todos los días? Sí, sí. ¿Seguro? Porque hay veces que no hiciste nada de así, me acuesta así nada más. Sí, todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que se tocaron solos? ¿Tuvieron más sexo o menos sexo ahora en la cuarentena? Menos. Más sexo. ¿Más sexo? Más sexo, mira ahí. Me trae. Usted es diabólico. ¿Alguna vez intentaron besarse el pene? No. ¿Ah, no me echamos bien? No, no me echamos yo. ¿Seguro? No, yo tampoco. ¿Alguna vez estuvieron con una chica trans? No, yo no. Bien. No sé yo. No sé yo. ¿La tenés grande o chiquita? Depende del gusto. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que le paso de cagas en público, me hace, alguna boludez así? No, nada. A mí, de eso nada. No, nunca me cagé en público. ¿Te gusta que te den sexo salvaje así de agarrarte los pelos, nalgadas, todo junto? Sí. Sí. Diablo, señorita. ¿Con quién perdieron la virginidad? Con la mano. Con la mano. ¿Pónelo? No, está hablando de él. Yo no voy a hablar. ¿Le gusta ver pornografía? Ah, qué hombre, no. Bien, ahí. No olvidate. ¿Cuántas veces a la semana? No sé por demás. Unas, dos, tres. Tres veces por día. Yo no tengo tanto tiempo. Bien. ¿Alguna vez pagaron por sexo? No. Sí, sí. ¿Sí pagaste? ¿Era una chica o una vieja? No, no. Chica, chica. Bien, bien, bien. Escuchen, escuchen. Si tuvieran que besar a un cantante, hombre, lo tuvieran que besar por X motivo. No lo beso. No, no. ¿A quién besarían? ¿A qué otro hombre besarían? ¿No te pongo cantante entonces? ¿Actor de película cualquiera? ¿Es un juego? Eso ya responde él. No, yo ningún hombre. ¿Ningún hombre? Ningún hombre. Si depende de que vivas, ¿qué preferís morir antes de darle un beso? Me muero. Me muero. Nos ponemos juntos. Si no ves un hombre, hermano, me tengo que hacer gay. No, pero un piquito tipo marado en la canilla o una cosa así. Me muero. El cuento ese que dice, papi, papi, me gustan las chicas. Bien, hijo, bien. Dice sí, porque las grandes me hacen doble. Ay. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. ¿Te gusta hacer o que te hagan sexo oral? Depende. Bueno, ¿qué puntuación te das en el sexo oral? Haciendo vos, del 1 al 10. ¿Cuán bien lo haces? 10. 10. 10. Dios, la cara de marido. Eh, eh. Ahí está, vos. Se va a ser el barrio. Eh, eh. Ahí está. Todo el barrio se al. Ah. Tomela. ¿Cuántas veces a la semana se le manda con el pájaro parado? Todo el día. ¿Cuál es su pose favorita? En 4. ¿Vos en 4 o la chica en 4? No, la chica en 4. ¿Cuántas veces se tocaron en un día? ¿Cuál es su récord? No, yo no me toco ahora. Ah, ¿no te va a tocar? No, no. Me estás jodiendo. Esos bastardos me mintieron. Si van a una cita y la chica es fea y llega y le dice, oh, mirá, nada que vea la foto, ¿qué hacen? Ya que están ahí en el baile, bailan o se van a la mierda. Yo les digo, hubiera bajado fotos sin filtro. Hubiera bajado fotos sin filtro y yo te digo, no, no, no. Quedo ahí, por favor. No, 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 no. Bien. Yo pensé que era otra. ¿Te depilas o te lo dejas a los salvajes ahí? No, 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 maquinita nomás. ¿Maquinita nomás? Sí, no me depilo. Me dole. Más que no te yo me estoy por ahora de impunto. ¿Te gusta el hilo dental o la tanga? Tanga. ¿Qué tenés puesto ahora? Tanga. ¿Tanga? ¿Alguna vez fueron a cagar, no había papel higiénico y se limpiaron con una ropa, con una prenda? Con el soquete, con la media. Con la media. Con la media. ¿Le gusta ver pornografía? Sí. ¿No? ¿Vos, negro, te gusta ver porno? ¿No tienen sexo, le gusta darle naigadas? Sí, la mato, mirá. Uh, ¿a la bosta? ¿A la bosta medio canto? Claro. ¿Alguna vez una chica le quiso hurgar el marrón? No. ¿Seguro? ¿No hubo ninguna ahí? No, no. ¿Media rara que quiso hurgar? Yo te dijeron, eh, ¿qué pasó ahí? Cuando eran chicos, cuando eran chicos, ¿cuál es su rescobre en masturbación? ¿Cuánto se tocaban? ¿Cuánto fue el máximo que hicieron por día? ¿Tres, cuatro? No sé, ¿cuál habré hecho eso? Nunca. Ah, ¿nunca se tocan? A los de ese año ya me viven. Nunca me toqué. Ah, ¿a los doce? A los doce, imagínate. ¿Se acuerdan con quién estuvieron su primera vez? No, yo no. Ah, ¿sabes que iba a salir? La buscan por todos lados. ¿Te pones nervioso vos? Sí, culiao. Sí, me puse incómodo. Sí, me puse incómodo, amigo. ¿Harías un trío o un cuarteto o lo hiciste? Una vez casi hicimos un cuarteto porque cantaba mal. No, no, no salió bien ahí. Qué agradable sujeto. ¿Pumaste marihuana alguna vez? Sí. Del uno al diez, ¿cuánto le mide la manguera? Siete. ¡Bien! Sí, coma cinco. Siete coma cinco. Bien. ¿Alguna vez hicieron un trío? No. No. ¿Seguro? No. Hay que llegar. ¿Le gustaría o no? Sí. ¿Estaría bueno? Juega. ¿Besaste a una chica y tenía mal aliento? Lo que pasa es que le di a mi nieto a comer fajita. Y estoy como que tenía sabido como todo, todo. No, sí, sí. ¿Qué hiciste? ¿Le diste un chicle o algo o te fuiste a la mierda? No, la verdad que... No, no te puedo contar porque está mi novia ahí. ¿Te gusta que el chico lo tenga depiladito o peludo? Depiladito. Vení, vení. ¿Le gusta que lo tenga pelado o peluda? Para escuchar a ser chica. Y bueno, para que sepa. No, licito, licito. ¿Lisito? ¿Alguna vez estuviste con una chica que te quiso hurgar el marrón? Lo que pasa es que yo había comprado no caja de colores. Pero no sé eso. No, la verdad que no. La verdad que no. Pero me gusta. Bien. No lo vuelvo a hacer. ¿Alguna vez se quisieron tirar un pedo y se cagaron? No. ¿Seguro? Fueron a un baño, no había papel y se limpiaron con una media, con una remera o algo. Con la mano. Con la mano. Si no había cartoncito y bueno. Hay que, hay que... Se la tienen que jugar boxeo, no que otra. ¿Hicieron el beso negro? No. No, no, tampoco. ¿Lo harían? No. ¿Y el beso del payaso? Estamos. ¿Sabes cuál es? No. ¿Y eso para qué decir nada a poco? El beso del payaso cuando la chica está en su día y ustedes dan un beso y quedan rojos así como un payaso. No. ¿Alguna vez probaste semen? ¿Del tuyo? Bueno, puede ser el tuyo en el caso que te cayó en el dedo y dijiste, la vamos a probar. Para ver qué sienten las chicas cuando pruebas. ¿Todo que decir la verdad o la mentira? No, la verdad, la verdad. No, la verdad no. No, 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 no me hagas esas preguntas o algo que me comprometa. Bueno. ¿Qué le decís? También puede decir que es salado, hijo del puto. No, 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 no. ¿Dime tu Instagram o Facebook? El Facebook es Luz Junco. ¿Y cómo tengo? Arroba nachoaldeco, guión bajo, 1918. Alexi, ¿cómo se llama? ¡Gun! Antinor y Mario, y el mío es Tomichetto. Yo soy Leo Ksan, 73. Mi Instagram es 00RomanoTodavía. O Facebook, lo que quieran. Para todas las mujeres. No, porque me van a salir seguidoras después. Nievas Kevin, chicas. Para todos ustedes. Bueno, y así pasa lo que es la parte número 30 de preguntas incómodas. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. No se olviden, como les decía recién, de suscribirse. Para que puedan participar de los 5 premios que vamos a hacer. Ya sea de los 5 kilos de carne. O sea, más bien dicho, 5 kilos de asado. Para que se hagan una rica comidita. Vamos a sopear lomitos. Accesorios para celulares. Ropa. Corte de pelo, que me olvidé nombrar recién. Así que bueno. Van a estar participando todos los que estén suscritos al canal. Y de paso, se tienen que suscribir. ¿Por qué? Porque si no, se van a perder los nuevos videos que vienen. Así que por favor, suscríbanse ahí. Hagan el apoyo que es gratis. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.